Tu propósito es bendecirme en todo lugar Tu promesa es que nunca nada me faltará Y me invitas, me desafías A ser mía tu palabra A tomar el lugar donde me quieres hoy Lo que me pertenece hoy Lo que el mundo me robó Lo recupero, lo arrebato Hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro en bendición Hoy la promesa se cumplió Se abre el camino He decidido ser bendecido Mi tiempo llegó Abre hoy las ventanas En los cielos Y llueva tu bendición Te escucho hablarme Me desafías A ser mía tu palabra A tomar el lugar donde me quieres hoy Lo que me pertenece hoy Lo que el mundo me robó Lo recupero, lo arrebato Hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro en bendición Hoy la promesa se cumplió Se abre el camino He decidido ser bendecido Mi tiempo llegó Me grocery, lo Qualquer Guad乐, loars No ganas en bendición Todas las ventanas Gracias.